Un concurso que se plantea para nivel nacional, tiene un lema que es Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Uno de los objetivos del Ministerio es acercar la ciencia a la sociedad. Y dentro de las iniciativas que hemos pensado, está la asociación de la educación artística, la expresión artística con la ciencia. El concurso tiene la siguiente modalidad, nosotros lo invitamos a todas las provincias a que participen, se hace una preselección en cada provincia y se pasa a un nivel nacional. Y en el nivel nacional hay un jurado nacional que entonces elige sobre esa preselección de las provincias. En el caso de Catamarca, tuvo una muy buena actuación, hubo el ganador de la primaria, el segundo premio en educación especial y el tercer premio en educación secundaria. ¿Este concurso tiene las características particulares que está destinado a chicos con características especiales o no necesariamente? No, 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 participan todos los niveles escolares y todas las modalidades. Y entonces se premia cada una de las modalidades o niveles. Yo he dibujado las caritas tristes del volcán de Chile que erupcionó cuando fue el volcán, las caritas aliviadas cuando salió el sol y las caritas felices cuando fue el viento, que ya pudieron volver a las casas los chilenos. ¿Y cómo supiste vos de todo esto que pasó allá en Chile, con lo del volcán, las cenizas? ¿Te enterabas por la tele, te contabas? Sí, 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 por la tele, por las radios. Hasta me enteré que había que... se suspendían vuelos en Buenos Aires por el tema de las cenizas. ¿Y todo eso vos te lo fuiste imaginando y lo dibujaste? Sí, 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 pensando justamente en los chilenos. ¿Es la primera vez que te presentás en un concurso? Sí, sí, nunca estuve en un concurso de dibujo. ¿A qué escuela vas? Coméntanos. Yo voy a la escuela 998 de Ciegos y Disminidos Visuales, ahí en la Tucumán 543, entre República y Esquiu.